Básicamente, lo que necesito que averigües es cómo hacer que esto encienda. La mina de oro es para extraer dinero de la montaña. Como saben, estamos sentados en potencialmente millones de dólares. Es decir, estamos hablando de comprar animales, comprar alimento para los animales, madera, equipo. En esta búsqueda no tendremos ningún tipo de límite. Escucha, esto no es un camión. Es un motor. Pensé que querías que arreglara un camión. Hay tanto oro brillando en tu cabeza que estás olvidando las cosas simples. ¿Quieres que haga funcionar unos motores que probablemente llevan atascados desde 1948? Soy mecánico, yo no hago milagros. Rainy suele ser bastante habladora, pero creo que a veces quiere abarcar más de lo que ella puede. El equipo minero es un trabajo enorme. Si todo está bien configurado, puedo reconstruir cualquier cosa, pero aún así es una misión muy complicada. Es un desastre. ¿Cómo pudiste subirlo aquí? Difícilmente con una excavadora. No puedo garantizar nada. Quiero ver 20 chapas por hora. 10. Está bien. Te puedo hacer un descuento familiar. 10 chapas por hora. 10 chapas por hora. Pero si no funciona, yo no me hago responsable. Trato. Trato. Inténtalo todo. Y quiero una pepita. Verá qué puedo hacer. Esta es mucho más larga que esa. Tiene un mejor centro de gravedad. Lo que dices es que quieres encadenar esta cosa y ver si podemos encadenarla allá. Al llegar a la mina, Bambam y Bear deben mover la delicada cinta transportadora 30 metros hasta su lugar detrás de la segunda trituradora. Está enganchada. De acuerdo, la levantaré con fuerza y veré qué pasa. ¡Se está tambaleando! ¡No querrás dejarla caer! Tienes que levantarla un poco más y llevarla con cuidado, ¿entiendes? Déjame ver qué puedo hacer. Hemos invertido mucho tiempo y energía en este equipo minero. El futuro del rancho depende de que todo marche muy bien y, la verdad, sin problemas. Que saquemos oro de la tierra. Eso es lo principal. Que tengamos resultados. ¡Wow, wow, wow! Espera, no queremos que se balancee. Hay demasiada tensión en la cadena. ¡Sujétalo bien! ¡Espera! ¡Retrocede! ¡Espera! 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 ¡Oh, aquí viene! La cadena podría romperse en cualquier momento. ¡Lo sé! ¡Wow, wow, wow! ¡Esperemos un minuto más! Es muy peligroso lo que estamos haciendo, pero no puedes frustrarte. Porque si lo haces, lo estropearás de algún modo. Y cada vez que eso ocurre, te detienes, te recuperas y recomienzas. ¡Levántalo para que no golpee la tierra! ¡Oh, espera, espera! Sobre todo si operas una pieza de maquinaria que es enorme. Debes tomar todo despacio y con calma. ¡No quiero golpearlo contra la otra máquina! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡Tiene que ser más arriba! ¡Más despacio, cariño! ¡Más despacio! ¡Acércate! ¡Vamos, cariño! Es el momento decisivo. Espero que te balancees y... ¡Eso es! ¡Somos buenos! ¡Muy bien! ¡No te acer... ¿Qué estás haciendo? ¡Tranquilo! ¡Yo me encargo! ¡Déjate, Bear! ¡Oye! ¡Retrocede! ¡No pierdas la calma, hermano! Sabes que no debes acercarte a la maquinaria cuando estoy trabajando. ¡Sé lo que hago! ¡Gracias! ¡Espera! De acuerdo. ¡Aquí voy! A la mañana siguiente, Rain vuelve a Nighthawk con su hermano Gabe. Y después de luchar por mover la trituradora de 30 toneladas, la hermana menor de los Brown espera que más músculos y la maquinaria adicional sean suficientes para levantar el componente crucial. Espero que funcione. ¡Yo también! No sé si Rainy está abarcando más de lo que puede apretar. Ella tiene brazos grandes, pero... Creo que es posible cuando hay voluntad y hay una guía y al mirar sus ojos veo voluntad. Bien, Mike, veamos qué haces. De acuerdo. Solo levántala y luego le daré un empujón. ¡Vamos, vamos, andando! La trituradora es una de las piezas más importantes en la extracción de oro. Tan importante como sea, es una pieza pesada. Esta cosa es un monstruo. Tal vez la cosa más pesada que hemos intentado mover y hemos movido cosas muy pesadas. Hemos movido autos, casas y esta cosa se lleva el premio. ¡Vamos, cariño! Es muy pesada. ¡Estamos a centímetros de distancia! ¡Despejado, vamos! La varilla está atravesada. Los resortes están sobre ella. Y luego se escucha ese sonido. ¿Se podría bajar más? ¿Esa caja? La caja. Sí. Si le parece, puedes ir a bajarla. Una parte del pistón de la trituradora está atascada en el borde de la caja del camión. Así que la idea es que Gabe pueda levantar un poco la caja para que el pistón no se atasque tanto. Sí, que espere justo ahí. ¡Espera! De verdad no quiero averiar el camión de Bobby ni tampoco el equipo de minería. ¡Empújala y veamos qué pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se puede subir un poco? ¡Arriba! ¡Estamos muy cerca! ¡Listo! ¡Falta fuerza en los extremos! ¡Sí! ¡Falta fuerza y tracción! Solo tiene que subir unos centímetros más. Y luego, si tan solo lo embistes, en un segundo lo despejará. Así que necesitamos... ¡Lo sé! ¡Estamos cerca! Sí, debemos empujar en una fracción de segundo que está despejado. ¡Sí! Y me quedo sin fuerza. Y luego me quedo sin tracción. Tal vez podemos intentar arrastrarlo más. Estamos así de cerca, estamos así. Si se eleva un tanto más o si lo cronometramos mejor, tendríamos esta pieza de la máquina en el camión de volteo. Y lo tendremos en la montaña, pero ahora estamos así de cerca. Literalmente se puede ver que eso es todo lo que está colgando. La varilla está colgando, aquí está la base de la caja del camión, y es solo esa pequeña distancia, pero no se quiere ir. Estamos tan cerca que no lo creo. ¡Lo sé! Está muy cerca. Quiero extraer oro en la montaña, no solo para que podamos ganar un poco de dinero extra. Y ayudar a construir el rancho para estar más cerca del sueño de mamá y papá. Pero también quiero oro porque es un sueño que papá y yo compartíamos. Y saber que solo nos detiene esta cantidad de metal, es algo frustrante. Sé que papá me diría que no me rindiera y que siguiera intentándolo. Pero me preocupa que vayamos a romperlo, si lo intentamos demasiado. Necesitamos una topadora o algo que lo empuje. Sí. Sí. Hagamos una pequeña lluvia de ideas. Hola, Gabe. Hola, Rain. Hola. Hola. Ah, ya lo tiene, ¿no? Lo tenemos. Asombroso. Con un tercer tractor más, Gabe y Rain se reúnen con el equipo de lugareños para un último intento de levantar la trituradora de 30 toneladas. Esta trituradora es la pieza más importante de todo. Si el mineral no se reduce en pedazos más pequeños, no se puede procesar. Es difícil ser positiva. Pero sin la trituradora, todo esto es inútil. Está un poco más cerca. Estaré cerca en un minuto. Cada vez más cerca. Esta vez debíamos tenerla para ustedes. Bien, bien. Si nos ayudan a montarlo, avanzaremos. Entendido. Ese plan suena bien. Los acercaremos a ser mineros de oro. Trato hecho. Es muy duro no tener a papá cerca para que me guíe, pero creo que conozco muy bien a papá como para saber lo que me diría. Muy bien. Hora de trabajar. Hemos logrado muchas cosas y no creo que esta vez sea la excepción. Bien. Él me diría que vaya atrás de ello por completo. Consíguelo. Como puedas, como sea. Sube esa cosa a la montaña. ¡Vamos, cariño! ¡Levántala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú puedes, cariño! ¡Adelante! ¡Vamos! Esta es una situación de hacer o morir. Si no conseguimos levantar esta trituradora, el sueño de papá de extraer oro de la montaña podría ser inalcanzable. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kenny! ¡Ya no lo puedo subir! ¡Ya no lo puedo subir! ¡Ah! ¡Kenny tiene un plan! ¡Intentaré tomarlo con una cuchilla! ¡Bien! En el pueblo de Nighthawk, Gabe, Rain y su equipo hacen un último intento de levantar la pieza más pesada de su equipo minero. ¡Vamos! ¡Vamos! Un poco más. ¡Lo tienen! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡No había visto un pedazo de hierro más hermoso en mi vida! No puedo creer que hayamos metido la trituradora en el camión. Sin duda creo que papá estaría orgulloso de mí ahora. Me gustaría que estuviera aquí para verlo, pero... Significa mucho para mí estar... Completando este sueño que... Él y yo compartíamos. ¡Buen trabajo a todos! ¿Nos vemos a la montaña? Eso creo. Hagámoslo. ¡Vamos allá! ¡Bien! De acuerdo. Sin duda se siente bien, hace que todo el sueño de tener oro sea factible. Creo que esta será la pieza más pesada de la maquinaria que intentamos mover. Así que... El resto ya es pan comido. ¡Eso es! ¡Lo hicimos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡De eso les hablaba! Significa mucho para mí que... Bobby y los chicos le pongan tanto empeño a esto. Papá está haciendo algunos arreglos allá arriba y ha puesto a un par de personas en nuestra vida por una razón. ¿Traemos otra? Sí. Ojalá que esta sea la más pesada. Lo es. ¿Lo es? ¿Lo crees? Bien. Entonces... Lo más difícil ya está. Lo difícil ya está. Ver el equipo subir la montaña es un alivio para mí, porque sé que estoy un paso más cerca de vivir el sueño del que papá y yo hablábamos. Pero es un recordatorio de que... Él no está aquí para vivir ese sueño conmigo. ¡Eso es! Creo que una parte de mí esperaba que tal vez pudiera llenar el vacío que... Él me dejó con oro. Y... Subiendo este equipo a la montaña. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Es un recordatorio de que eso no va a pasar. Gracias.